¡Suscríbete al canal! ¡Pues cuéntaselo a un tío! Perdona. Uy, nena, no te escandalices por lo que oigas de Álvaro, ¿eh? No, no, si no me escandalizo. Oye, que tampoco soy una palguata, que yo puedo hablar de culos perfectamente con toda normalidad. ¡Culos, culos, culos, culos! No, no, no. Me refiero que Álvaro habla de culos sin ningún tipo de rigor. Para mí un culo, nena, es arte. Y menos mal. Es plasticidad, es expresionismo, es novel cuisine. Pero esta revista no solo se va a basar en culos, ¿eh? Por eso he contratado a una mujer de tanta valía como Luisa. Ah, yo... Gracias. Quiero culos y polémica sobre esos culos. ¿Se te ocurre alguna propuesta, Luisa? Sí, polémica. Polémica. Bueno, pues yo... ¿Qué te parece si podríamos enfocar el tema desde el punto de vista de las negligencias médicas cometidas a personas que se han operado de glúteos? Bueno, de culos. ¿Se te ocurre alguna propuesta para vender miles de revistas a hombres y no solo a Mercedes Milán? Mira, no te preocupes, ¿eh? Que es que los principios siempre son duros. Duros, sí. Como los buenos culos. Eso es. ¡Hagamos una olimpiada de culos! Bueno, hagamos competir a mujeres de diferentes nacionalidades por la medalla de oro de los culos. Provoquemos enfrentamientos entre peruanas y brasileñas, entre rumanas y manchegas. ¡Que la polémica salte a la calle! Es de lo más sucio que he oído últimamente. Sucio y denigrante. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Me encanta, Alvarito! ¡Venga! ¡Manos a la obra! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Venga, vamos! Andando que es el mundio... ¡Bienvenida vos, donina! Pero... Mónica, Mónica, por favor, un momento. Mira, yo... Es que... Olimpiadas de culos, Mónica. Yo creo que si salimos con esto a la calle, es que se nos van a echar encima todas las asociaciones feministas. Bueno, y si no, los latinquín, cuando vean que las ecuatorias nos lo ganan. Ya sé que te cuesta adaptarte al concepto de esta revista, pero para eso te tengo preparada una cosa. ¿Sí, el qué? Vas a llevar las entrevistas. ¡Sí! ¿Y a quién voy a entrevistar? ¿A la chica del mes? No. ¿Guarras? A personalidades del mundo de la cultura, la intelectualidad, políticos, actores... ¡No, no, no, no! ¡De verdad! ¡Gracias a mi favor! ¿Está gustando? Ya, sí, perdón, perdón. Es que me has alegrado el día. Es que había empezado fatal, la verdad. Oye, una cosa, Mónica. ¿Me maquillo muy mal? Pues, chica, ahora que lo dices, el make-up que llevas es justo y perfecto para ir a un chile a comprar congelados. ¡Venga! ¡A trabajar! Bueno, Carlos, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, por concederme la entrevista. Las preguntas son un poco, digamos, de tipo personal, ¿eh? Son un poco comprometidas. Tú, si ves algo que no te... o que te incomoda, lo que sea, pues no te... Vale, pero házmela pronto porque me estoy haciendo pis, ¿sabes? Ah, sí, perdona, sí. Tú me puedes contestar lo que tú quieras, ¿vale? Porque a mí la respuesta no me importa para nada. Oh, no, 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 perdona, no, sí, que sí que me importa, sí, quiero decir, bueno... Pero házmela ya, por favor. Vale, sí, sí. ¿Tú lo has hecho alguna vez en un coche? ¿El qué? Que sí, tú has hecho el amor en un coche. Yo tengo moto. Qué profundo es esto que me preguntas, ¿no? Es... te has roto la cabeza, ¿no? Este cuestionario te lo ha hecho alguien, ¿no? Supongo, tu hijo en el colegio, eh... No te lo voy a decir. Emborcharme yo, ¿qué te hace pensar que bebo? Pues la verdad es que yo no me he descargado en Poblito, no, en la vida. No tengo ni idea. ¿El chiquichiqui? No, no, yo ya estoy muy mayor para hacer el Breaking Dance, el Michael Jackson y el Robocop. No te ofendas, pero es que no sé qué me estás preguntando. Y me preguntas por mi tiempo libre, ¿cómo se nota que no tienes hijos? Lo que menos soporto de mi profesión, las entrevistas superficiales. Pues te voy a dar una respuesta igual de original que tu pregunta, no lo sé. Oye, ¿te quedan muchas preguntas? Sí, como haciendo una entrevista, sí, porque vaya preguntitas que me están haciendo, hija. Déjalo, no insista, si es que no... O sea, que no creo que Dios te haya llamado por este camino, pero vamos. Es decir, que ahora viene quién eres, Cruz, Raya o quién de los tres. Bueno, estamos con Eva González. A ver, te advierto que las preguntas no son, bueno, lo que a mí me gustaría. Quiero decir, bueno, son un poco comprometidas, pero... Bueno, pero mujer, que no te preocupes, de verdad, que estoy acostumbrada. El trabajo. Como te van muy bien las cosas de trabajo, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que ahora ando un poco liada con todo esto de la promoción. Bueno, y despistada también ando, ¿eh? Porque es que ni me acuerdo de qué revista eres. Ah, o de... yo, de MFM. Sí. ¿Cómo? En promoción. Perdona, si tienes que ir al baño o algo, yo te espero, no pasa nada, ¿eh? No, lo que pasa es que en esa revista trabaja el ser más mentiroso, ruin y despreciable que he conocido en mi vida. No, y estoy diciendo lo bueno, ¿eh? Pero ya, cariño, tú no tienes culpa, de verdad. Ya. Pero yo es que no haré nada jamás para MFM, ¿de acuerdo? Y tú deberías hacer lo mismo. Ya, claro, entonces de lo del revolcón en la hierba, nada. Corta esto. Pero, Bati, si tenía que grabar un programa de televisión, ¿no? Oye, esto, esto córtalo, corta, hombre, no lo grabes. Yo estoy aquí para ayudar. Claro, tal como tengo las rodillas, de verdad, ha sido un sacrificio enorme venir hasta aquí. Pero la semana pasada no te dolían las cervicales. Ay, hijo, pero ¿qué quieres? ¿Arquitecto o médico? ¿Arquitecto? Pues entonces, a ti a ti te importa lo que me duele a mí. Y pon comino en las lentejas, porque si no, luego te repetirán. A mí no me repiten las lentejas. Sí, sí, pon, pon, pon. Pon comino de verdad y te repite, pon comino. ¿Comino? Pero si, si no tengo tiempo ni de buscarlo, ni de saber qué forma tiene. Pero si yo me hubiera hecho un sándwich, pero como os quedáis a comer... Pues dejan las lentejas y vamos al bar de abajo. Tienen que estar preocupados por mí, como llevo toda la mañana aquí ayudándote. Bajaros, bajaros. Bajaros al bar, de verdad. Que entre Luisa y yo terminaremos las lentejas, limpiaremos la cocina y fregaremos los baños. Que no, Carmen, que Luisa está trabajando. Anda, tendré que hacerlos yo sola. Pero mira, mira, Carmen, ¿por qué no te sientas y descanso un poco? No puedo, no puedo, de verdad. Es que tengo tantas cosas que hacer. Ah, por cierto, tienes que descolgar las cortinas, que Luisa las quiere lavar. A mí Luisa no me ha dicho nada de lavar las cortinas. Porque no se lo he recordado, pero ahora te lo recuerdo a ti. Oye, ven aquí, tal mal andáis de dinero que Luisa se ha tenido que poner a trabajar. ¿Qué no es eso, mujer? ¿Qué no es eso? Ay, pero no, no me digas nada, por favor, no me digas nada. Ah, pues me lo quieres decir, porque te quieres desahogar. Venga, desahoga. Que yo no quiero desahogarme, Carmen, que yo lo que quiero es estar tranquilo en mi casa. ¿En tu casa? Y en la casa de mi hija, que para eso está trabajando, para sacarla adelante. Oye, 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 que yo también trabajo, ¿eh? Ah, yo qué sé, como estás ahí como un cocinilla con las lentejas. Oye, porque os quedáis a comer. Hombre, pero yo tendría que estar en mi despacho acabando los planos. Hijo, imponte un poco, que me recuerdas a mí con tu madre. Qué pena de mujer, que se muriera antes de enseñarte que en las lentejas siempre se echa comino. ¡No quiero echar comino, hombre! Y como yo mando en esta casa y no me gusta el comino, pues no ha hecho comino y ya está. Mira, el comino ya está sin comino. Eh, Álvaro, tú llevas mucho tiempo trabajando en esta revista, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eh... Oye, y tú por casualidad no sabrás qué es lo que ha podido pasar con Eva González. Eva González, la presentadora de Fue Miss España... Sí, 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 eso. No, 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 no... Sí, 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 sí. Eh... Sí, 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 sí. ¿Qué me das a cambio de que te lo digan? Bueno, yo pensaba que entre compañeros fluía la información, ¿no? Sí, cuando encuentres un compañero en las revistas, le haces la pregunta. Luisa, Luisa, cariño, ten cuidado con Alvarito porque dicen que no es contagioso, ¿eh? Pero yo por si acaso no me acercaría mucho. ¿Y qué le pasa? Porque a mí me parece casi normal. Casi, casi, casi normal, tú lo has dicho. Sí. Mira, aparte de deudas en el juego, esta especie de heteroglodita lo que tiene es misoginia homofobia, adicción al sexo pagado y los lunes le huele el pozo a ron. Hasta luego. Vaya joya. Aparte de la deuda de juego, ¿qué hay de malo lo que has dicho? Bueno, pues... Ven, 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 ven. Voy a romper. Sí. ¿Ves esa mosquita muerta? ¿Quién es Carlos? Sí, sí, sí. Ese es el que se cargó a Eva González. No, hombre, no. No, 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 Álvaro, no puede ser. Carlos, no sé, a mí, Carlos es un tío muy elegante. Es un... Me parece un encanto. Es tan... No sé, tan sensible, tan... Tan mariposón. ¿Ah? Bueno, o sea que sí, que... O sea que es... ¿Qué? Todo pantalla. Carlos saca la pluma a pasear para convertirse en esa amiga gay que todas necesitáis. Y luego va y te endiña. Define endiña. No te descuides que se te mete en la cama. Bueno, pues va a ser que no, porque yo solo me acuesto con mi marido. Y porque estamos casados, que si no... Ten cuidado, bonita. Querrá saber todo de tu marido. Ah. Para sacarle los defectos. Sí. Para hacer una brecha en tu matrimonio. Bueno, no... Para que le digas todos tus secretos. ¿Y para qué? Para endiñarte. Vale. Con lo que intenta que estaba yo sin conocer la palabrita. O va a querer quedarse a solas contigo y entonces... ¡No, no, no, no! No lo digas. No lo... Me voy al baño. Ahí te acompaño, nina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque me estoy meando? Bueno, pero es que no creo que sea necesario que vayamos los dos juntos, ¿no? ¿Tú vas al de chicos también? Ay, nena, calla, que no me habías dicho que tenías un regalito. Ten cuidado con esta cristalería, ¿eh? Que no es la de tu casa. Esta es una cristalería carísima. Pues tengo una de las buenas, que he conseguido las tapas de los yogures. Me puse de yogur de coco hasta el moño, pero yo no se me ha roto ningún vaso. Que son de plástico, mamá. Bueno, pero se han roto, ¿no? Doña Carmen, yo si quiere puedo seguir con la cocina, pero es que entonces no me va a dar tiempo a hacer los baños. Martín, guapo, ¿por qué no dejas de estar a la que saltas y ayuda a tu madre? No entiendo cómo puede haber paro en España con el trabajo que das, Carmen. Querido consuegro, de verdad que tengo mucho que hacer, porque si no, de verdad, te juro que me reiría, no veas. Abuela, ¿me ayudas con los deberes? Mierda, pizca, 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 querida. Pero, ¿qué te pasa a ti, corazón? No te sale la suma. Necesitas ayuda para colorear. Es que no estoy segura de que tres quintos chelarris cuadrada de nueve veinticinco agos. Pues eso no te lo puedo contestar, porque sería hacer trampas en el colegio. Pero es que mamá siempre me ha quedado con los deberes. ¿Ah, sí? Pues yo la regañaré yo cuando venga tu madre. ¿Cuándo nos van a dejar salir de aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!